¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 9 de la serie Chunk Error y estoy aquí con Eli. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola, hola, bien. También nos acompaña el Enderman. Y bueno, también tenemos acá a nuestro invitado estrella, Maya Aventura. Hola Maya, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación a grabar el resto del mapa. Hola, hola, hola. Estoy muy bien. Estoy contento de estar aquí haciendo por retos extremos. Sí, de hecho chicos, está muy divertido. Bueno, ya saben que en la primera parte del mapa, pues los primeros siete episodios fueron grabados con Tacna, pero pues ya saben que a Tacna solo lo raptamos los fines de semana. Sí. Y pues como hoy día no es fin de semana, pues ya raptamos a Maya. Sí, oye, es que sí me matan. Bueno, en el episodio anterior, pues fuimos al monumento acuático, que es el lugar favorito de Eli. Algún día la llevaremos al monumento acuático verdadero para que sufra más. Checa yo toda mi experiencia. Y pues encontramos, ¿qué encontramos? Era, ah, hacían la sopa de Betabel, ¿no? Pues nos falta también la cabeza del guardián, pues que ninguno nos dropeó. Y hoy día nos toca buscar o encontrar la llave que está en la isla de allá. Ah, ya, 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 ya. Y para ello necesitamos hachas, ¿no? Bueno, yo tengo una hacha, pero por si acaso llevaré otra más. Ah, sí voy, ya se voy. Sí, sí, yo ocupo otra. A ver. A ver. Acá puedo craftear creo que tres. Sí, tres. ¿Vas a craftearme? Sí. Bueno, a ti no, a una hacha para ti. Sí, sí, sí. Tú ya estás crafteado. Oigan, ¿ven ese extraño hoyo que hay ahí? ¿Dónde? Seguramente es la entrada, ¿no? Hacia la llave. Oh, sí. Uy, uy. Ay, verdad. ¿Qué pasó? Como eran dos bloques, yo iba a seguir caminando de frente. Uy, no te voy a mirar. ¿Quieres yo pongo bloques? Bueno, ahí está, Maya. Ah, vale, pues está bien, ponlos tú. ¿Ese es roble oscuro? No, ese es roble no, no. No, es roble oscuro. Roblo oscuro, ¿no? Sí. No, pero... Pensé que era más oscuro. No, es roble oscuro. Rápido, rápido, rápido. ¿Quieres verme hacer algo extremo? Rápido, rápido. No, 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 saltar. ¿Quieres verme hacer algo extremo? Oh, ¿vieron? ¡Wow! Prey, primero ponme acá, paso. No sé si es así. ¡Ay! ¡Te van a salir algo! ¿Qué es eso de allí? ¡Ay! ¡Es creyente del Wither! ¡Es creyente del Wither! O de repente es la cabeza de ese guardián y no del otro. ¡No, no, no, no! ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Adiós, Eli! Oye... Oye, pero... Maya puede ser ese guardián, ¿no? Y no el otro. Tiene un disc... ¿Quién sabe? Oh, ya lo mataron. Ah, yo creo que... ¡Ay! Me dejó con un hechizo encima. Tiene un spawn. En la posición. Sí, hay que hacer lo mismo. Es decir, era... ¡No lo tengo! ¡Me caí, baby! ¡Me caí, baby! ¡Me caí de ti en el espada! Es que te... ¿Dropeó algo? No. No. ¡Ay! 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 composición corazón oigan estos existen en el minecraft real sí vamos a hacer una serie de supervivencia con maya y el y comienzo a ella lo que lo comprometía si no es un esqueleto es un caballo yo voy a matar no oye no hay nada para comer no tiene te queda algo yo tengo yo tengo para comer no se ocupen ay qué bueno el equipo yo tengo bueno si se te acaba pues te doy oye por qué caballo madre mía es un enemigo el caballo es un enemigo adiós hoy una vaca caballo es un enemigo si ese es un unos caballos enemigos porque hay tantos árboles altos hoy hoy me tiran las ovejas no hay un cofre escondido por acá me voy a picar los pies en los árboles no lo sé puede que sí a ese es a este ese disco que tienen en la mano no será la llave claro claro puede ser sí puede ser todo esto es posible todo es posible en minecraft me pega porque me pegas porque no te quieren oye encima de ellos guau en serio sí se hizo de noche así es como comienzan las historias de que no te lo haré pero es una vez una chica caía el vacío se cae y se llama así se cayó y hay una poquí como le habíamos hecho antes arriba también arriba y para que fuimos allá a programar los betabel es verdad hobby bueno al menos nos dio la cabeza no sé que podremos completar y lo quitaremos pero arriba también se generan los caballos si los caballos estiléticos con pero que hay mucha luz no no se va a generar voy a cerrar no maya maya ah ya sé que hiciste ya creo que fue una linterna no fue la luz marina luz marina ok así se llama ahora no sé no se llama primarinas a linterna marina solo entré a recoger lo que había dropeado si mira yo voy a pelear contra ese ok tengo tres corazones a ver si le ganó ok 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 no 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 yo 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 tengo tengo cinco ya a ver si a ver si me mata o lo mato que a ver no hay que hacer con ese tanto hoy arriba se está generando estoy perdiendo lo que está haciendo en tu mano cuyo naturalS sea la llave me ayudaste no yo no yo no que pasó no fue ya tiene la llave a ver a ver que genial a ver si la llave soy muy bueno que genial llevamos de esta mañana que está si ya ves que of nether la lleve de nether oye qué rápido fue esto si sólo me tocan los difíciles bueno vamos arriba entonces a poner la cabeza del guard y ahí ya baby comer camper baby un zombi un zombi volador oye escucha a la hermana de ellie como para allá hola me caí dos veces bueno hay que irnos por allá digo chicos donde va la cabeza aquí aquí a ver con la malla a ver yo sé deme el honor el honor señorita a ver head of war están listas para que lo ponga si primero que primero que dejen un like no y la pongo por supuesto a ver chicos un like ya 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 ok espero no me hayan mentido porque si no han dejado el like y me mintieron este me voy a sentir mal sí una caja rara pero pues lo malo es que son seis y aquí falta ésta falta ésta pero bueno entonces pues vamos allá arriba para despedirnos y vente vaya vente oye aunque no hemos investigado bien esa isla pero bueno cuando falta todavía quitarle todos los arbolitos que hay buena la madera en realidad sí es que me da curiosidad siempre porque porque yo no encuentro cofres pues si quieres vamos vamos a ver qué hay porque se me hace muy raro sólo íbamos sólo quitemos los pies los pies los árboles no los pies de los árboles ok yo los pies y los árboles tienen pies yo también si tienen no tienen raíces bueno pues yo quiero a menos que sean los del señor de los anillos eso sí tienen pies así buen punto oye qué feo como grita de dolor el caballo pero hace daño pues lo siento por qué me quitas mi madre a pues no sé la vi tirada por ahí no no hay nada no arriba tal vez a ver voy a checar rápidamente 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 qué pena que no hay es como se llaman los de roble que sacan pues manzanas no no se ve nada buena el y buena solita solita bueno ya no esté yo creo que que pues no hay nada pues decir y ya no tiene suerte no encuentra cofres pobrecilla ahora sí ya ahora mesa bueno chicos y es que ustedes no lo saben pero es que nosotros andamos bromeando mucho incluso fuera de cámaras así que pues nos divertimos mucho los tres no pobre oveja que te he hecho qué malos qué crueles me voy a ir con ella adiós ay no maya por qué no maya se supone todavía no había muerto maya hola que también te caíse es que yo me te pierdo no es que chicos ya saben era para llegar al spa un poder despedir aquí nada más era eso bueno mientras él y sigue ahí yo no sé por qué me salen partículas porque me salen partículas el caballo lo del caballo pero se supone que no tengo nada es bueno muchas gracias maya por acompañarnos en esta aventura gracias él y también aunque contigo estoy grabando este mapa gracias chicos por ver el vídeo ya saben visiten los canales de mis compañeros está en la descripción del vídeo estoy dejando el link de ambos canales de mis amigos y compañeros y también el link de este mapa para que si gustan pueden grabarlo o jugarlo mejor dicho gracias por ver el vídeo denle mucho 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 like suscríbase a nuestros canales y compartan y conmigo será hasta la próxima adiós 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 los quiero suculentos suculentos chau